Y al público va a aplaudir esta noche, ve con las palmas de todo el mundo, vamos a aplaudir. Esta es una palma viviente, con las palmas de todo el mundo. Personas que no aplauden como aburrido A ver, las palmas, las palmas, las palmas Ahora se viene al estilo de Bachata, bachata Si no se la riempie, conduce al infinito A tu hombre que te suele conmucer Si eres mi lugar y me canta ese pecho De banco y dice estrellitas, creer Mi yo de pie en los cuadraditos no te he hecho Esta sin fin y no me hicieron en la fe Eso, puro movimiento, música mexicana. Y ahora me decretó mi siao a mover las cinturas. ¡Vamos! Y ahora me decretó mi siao a mover las cinturas. Y ahora me decretó mi siao a mover las cinturas. ¡Ajá! ¡Ey! ¡Qué bonito! A ver, venido un aplauso para la quinceañera y para la corte de honor. Así se baila. Las palmas arriba, las palmas arriba, palmas arriba. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Esto fue la presentación de la corte de honor.